Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3Sports. Hoy en 3Sports les traemos a Carolina Ballen. Ella es entrenadora de kickboxing y también cinturón negro primer dan de taekwondo, a quien le gusta compartir sus conocimientos en artes marciales. Hola amigos de 3Sports, mi nombre es Carolina Ballen, tengo 27 años, soy instructora de kickboxing, llevo entrenando y practicando las artes marciales hace 12 años. Ingresé a la universidad, había un grupo de artes marciales en el bienestar institucional, inicié con el arte marcial de taekwondo, en el cual también ya soy cinturón negro primer dan. Y pues de ahí nació mi amor por las artes marciales, fue tanto que me apasionó, hoy soy instructora. El kickboxing es un arte marcial en donde podemos combinar nuestros brazos y nuestras piernas, ciertos movimientos, pero más que aprender a golpear, es nuestra disciplina, es como nuestra coordinación. Próximamente en octubre 26 al 30 de octubre estaré participando y representando a Colombia en los Panamericanos que se van a realizar en la Ciudad de México, en Cancún. Para mí el país más fuerte es Brasil. Yo sé que en boxeo ellos son muy buenos en el striking, entonces ahí es donde tengo que cuidar mucho. Desafortunadamente en un bus venía alguna vez, de hecho iba a entrenar, intentaron robarme, no sé, tal vez fue una reacción ya que tenemos mecánica, golpeé a esa persona, me bajé del bus, timbré muy rápido, salí, pero no creas a pesar de todo lo que se sabe, salí de esa ocasión muy nerviosa, muy súper nerviosa y pues espero no volver a tener que pasar un momento tan desagradable. Uno como competidor sacrifica mucho pues sus amigos, sus rumbas, su familia inclusive, cuando hay reuniones familiares y tú tienes que estar en un evento todo el fin de semana. Los que quieran empezar a practicar kickboxing, recuerden que lo único que necesitan es ganas, un poco de tiempo sí, pero más que todo que le metan muchas ganas y le saquen el espacio. Si realmente es algo que les gusta, lo van a encontrar, lo van a adaptar a su vida, lo van a volver un estilo de vida y van a tener tiempo tanto para su vida cotidiana como para hacer algo que tanto les apasiona. Hay que estar muy pendientes de Carolina, quien nos estará representando del 26 al 30 de octubre en los Panamericanos en Cancún, México, en la disciplina de kickboxing. Nos vemos en una próxima entrega de Tres Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.